La travesía, en la que se moldea un hombre o una mujer. La travesía, los lugares donde descansan los seres queridos y se sigue adelante sin ellos. La travesía, el momento en que recibes esa llamada, después de meses y meses asistiendo a entrevistas y te llaman para decirte, lamento informarte que no cumples con el perfil que estábamos buscando. Hay alguien allá afuera, en este momento. Alguien que actualmente está considerando renunciar. Y quiero que me mires a los ojos y me escuches. Tú eres excepcional. No importa si tienes un título o si trabajas en un McDonald's, eres excepcional. Tienes cualidades, tienes características especiales con las que naciste. Ahí es donde encontrarás la grandeza. La travesía. Necesito que comprendas esto. Eres tú contra ti mismo. Tu sueño contra el mundo. No permitas que te detengan. Deja que te vean, que vean tu resplandor. Algo será tu prueba. Algo conmoverá a los familiares, pero no a nosotros. Danos el sueño que te atormenta. El sueño que te muerde y te consume el alma. Porque es lo único que deseas hacer. Pero, como decía mi entrenador, sigue corriendo. Puedo oírlo cuando decía, sigue corriendo. William, sigue corriendo. Sé que estás fatigado. Sigue corriendo. ¿Quieres ese título? Sigue corriendo. ¿Quieres tu diploma de bachiller? Sigue corriendo. ¿Quieres ahorrarle problemas a tu madre? Sigue corriendo. ¿Quieres una bella esposa? Sigue corriendo. Deja que te vean levantarte como el ave fénix y convertirte en lo más grande que jamás hayan visto. La travesía. Este viaje de la vida. Este viaje lleno de altibajos y dolores. ¿Estás listo? ¿Vas a quedarte en el valle de la lástima el resto de tu vida? ¿O vas a levantarte y seguir corriendo? Se trata de ti contra ti. Escúchame otra vez. Necesito que lo entiendas. Eres tú contra ti. Verás cuando dejas de prestarle atención a lo que no tiene que ver contigo, tu vida va a cambiar. Te levantas cada día, entras en Instagram, vas a Facebook y ¿qué haces? Navegas para ver qué es lo que está pasando en la vida de los demás. Verás, necesito enseñarte la lección de permanecer en tu carril, comprendiendo las cualidades únicas que tienes para ofrecerle a este mundo. Verás, me relaciono con el hecho de que crecí en un lugar terrible. Empecé con gente que me decía que sería igual a mi padre. Comencé con el eco de los escépticos que me gritaban que permanecería en este infierno por el resto de mi vida. Y mientras miraba, otros chicos escuchaban. Otros chicos hicieron de esto parte de su ADN. Decidieron hacer de esto su realidad. Pero yo escapé. Corría en busca de mis sueños porque comprendí que si no lo hacía, mi familia moriría en este pozo del infierno. Pero la única forma de empezar a escapar fue cuando me di cuenta de que era yo contra mí. No él contra mí, o ella contra mí, o ellos contra mí. Era yo contra mí. No le prestes atención al hombre que te lleva 100 kilómetros de ventaja. Concéntrate únicamente en tu próximo paso. Ponte la corona y conviértete en rey. Ponte la corona y deja de pedirle a otros que te hagan grande. Tómala tú. Nadie te la va a dar. No te la van a dar. Tendrás que tomarla a la fuerza. Ni con tu poder, sino con pura ética de trabajo. Estoy hablando del esfuerzo espiritual. Hablo del hombre ordinario superando al hombre extraordinario. Ponte la corona. Les voy a contar la historia del día cuando tuve que levantarme, pues tenía que ir a otra ciudad a dar una charla. Y no tenía nada de dinero para ir. Lo único que tenía en el bolsillo era un dólar y 25 centavos, pero en el corazón un ardiente deseo de ir. Ese día aprendí sobre la vida y sobre los viajes. Aprendí que habrá personas a las que les quieres mucho y los miras a los ojos y les preguntas, ¿crees en mí? Les preguntas, ¿crees en mí? Sus bocas te van a decir que sí, pero vas a ver en sus ojos que en realidad eso es mentira. Sus ojos te dirán que no. Pero no se trata de lo que te hicieron. Se trata de lo que vas a hacer cuando esto termine. Sí, en la vida tenemos mucha gente que dice, pero, 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 pero yo mejor digo, ¿y ahora qué? ¿Ves? La vida se trata de eso. De eso se trata. Se trata de la hora. Una vez que quitamos la vista de nuestro destino final, empezamos a tropezar. Empezamos a tropezar con falsos familiares, con falsas relaciones, pero te garantizo que si te miras en el espejo y te preguntas, ¿qué debes de hacer para tener éxito? Te garantizo que tu corazón te lo va a decir. La gente siempre me pregunta, Will, ¿cuál es tu rutina matutina? Mi rutina matutina es lo que yo necesite para hacerlo mejor. Me gusta caminar en nuevos terrenos, ir a nuevos campos de batalla y ver si Dios me dio lo que se necesita para seguir luchando contra esto. Responderé a esa llamada. Contestaré ese correo. Iré a los tuburios. Iré a donde están los asesinos, pues el hombre de allá arriba me ha impuesto el deber de salvar las almas que se están muriendo por dentro. Verás, el mayor error que cometen los motivadores es tratar de hacer demasiados cambios. ¿Y qué pasa si las cosas pasan demasiado rápido? Se hace un lío. Verás, yo aprendí esto. Tómalo. Guárdalo. Atesóralo. Encuéntralos donde estén para que los puedas ayudar y guiar a donde tengan que ir. Este ha sido un discurso de William King Hollis que es un orador motivacional, autor y entrenador que ha viajado por todo el mundo. Ha hablado para alcanzar el éxito elevándose desde la falta de vivienda para convertirse en uno de los principales oradores motivacionales del mundo. Te hemos dejado un enlace en la descripción que es complementario al discurso de William King Hollis. No te olvides de darle un vistazo. Recuerda mantenerte motivado. Si te ha gustado este video, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en la próxima. Si te crees, King, nada es posible. Nada es posible. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.